hablemos de autismo con silvana armentano porque hay esperanza sabías que cuando se detona una crisis en un niño con autismo ellos están buscando la atención desde lo negativo te pasó alguna vez eso hola soy silvana armentano y esto es hablemos de autismo porque hay esperanza voy a enseñarte hoy tres cosas importantes que tienes que hacer cuando se detona una crisis en el niño con autismo y necesitas calmarla entonces también quiero decirte que es importante que tú estés calmado frente a toda esa crisis que está sucediendo en el niño porque si no te vas a poner a la misma altura que él ten en mente que el niño solamente está buscando tu atención desde una manera disfuncional y obviamente no lo está haciendo a propósito el autismo desafortunadamente hace que los niños especiales reaccionen de esa manera cuando no pueden comunicar lo que necesitan entonces número uno que vas a hacer para calmar al niño con autismo en una crisis lo primero que vas a hacer es estar calmado porque obviamente vas a ofrecer tu empatía con el niño y tú vas a hacer un recurso para poder ayudarlo es crucial que puedas manejar el comportamiento del niño y no el niño manejarte a ti por eso estas crisis son necesarias tomarlas antes que empiecen a escalar porque luego ya es muy complicado regresar a la normalidad entonces número uno vas a estar calmado número dos actúa suave y empáticamente ante las crisis usa las técnicas de enfriamiento las palabras amables el silencio oportuno a veces el silencio es muy favorable en vez de hablar mucho y todavía el niño ponerse más nervioso de lo que pudiera estar y a veces el silencio funciona muy bien puedes hacer gestos con tu cara preguntándole qué es lo que el niño quiere y obviamente estas estrategias bien usadas van a hacer que el niño se vaya desescalando se vaya enfriando hasta que pueda comunicar lo que quiere eso es lo más importante recuerda que proverbios 15 1 dice la respuesta amable calma el enojo y la respuesta violenta lo excita más proverbios 15 1 la respuesta amable calma el enojo la respuesta violenta lo existe más necesitamos tener sabiduría emocional inteligencia emocional se usa en este momento número 3 identifica en qué etapa está el niño y para eso te voy a enseñar tres etapas importantes que tú pudieras trabajar esa crisis antes de la crisis antes que empiece la crisis en sí tienes una gran oportunidad donde el niño comienza a dar señales de disconfort empieza a hacer vocalizaciones empieza a lo mejor pellizcarte a lo mejor él empieza a pellizcarte pero generalmente lo que hacen es hacer vocalizaciones empezar a protestar con sonidos autísticos luego obviamente él va a incrementar esa conducta disfuncional si tú no le prestas atención y si no le sigues prestando atención y lo sigues tratando de que él siga haciendo lo que tú quieres él va a estallar y va a entrar en esa crisis fuera completamente de control lo más importante es reconocer estas señales antes de antes que comiencen a suceder las crisis para que entonces puedas intervenir inmediatamente y calmarlo lo más importante como te digo es reconocer esas pre course lo que pasa antecedentemente de que antes que comience la crisis que es lo que el niño va diciendo algunos escogen una música y la repiten otros escogen un solo vocablo y lo dicen otros empiezan a golpear en la mesa y tú ves que eso es siempre lo mismo siempre escoge la misma manera de protestar y si no llega a tener la respuesta tuya de lo que él quiere obviamente empieza a escalar con diferentes tipos de conductas inapropiadas o disfuncionales eso imagínate ya el niño está estallado y entonces no tiene control de sí mismo y empieza a hacer como te dije antes conductas disfuncionales como voy a mencionarte siete conductas disfuncionales autoagresiones gritos alaridos arroja objetos llantos incontrolables enojo si se pone rojo enojado iras ves que hasta la mirada le cambia y te voy a agregar dos más agresiones al adulto que lo está cuidando y a veces corren y se encierran al punto que empieza a lastimarse para llamar la atención en una forma negativa siempre se puede hacer algo lo importante es que estés entrenado para que puedas desescalar esa furia que el niño tiene y pueda comunicar lo que él quiere a veces simplemente después de esas crisis nos damos cuenta que el niño quería decir quiero ir al baño pero en el momento que estaba presentado todo el escenario el niño no lo pudo decir no se acordó la palabra tú no le escuchaste porque habló muy suave y entonces esa crisis empezó a escalar 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 vemos que el niño a lo mejor se moja y o se hace número uno o número dos y nos damos cuenta que toda esa que dice todo ese escenario era referente a una necesidad que él no pudo expresar ni con palabras ni con letras ni con su dispositivo electrónico por eso que la comunicación con el niño especial es súper importante y empatizar cómo te sentirías tú si quieres ir al baño y tienes un una cinta scotch o un tape en la boca una cinta en la boca que no te permite hablar necesitamos empatizar con los niños especiales porque hay esperanza noticias de autismo novedades eventos comunidades participa como corresponsal desde tu lugar y aquí seguimos en hablemos de autismo con silvana armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad que bueno te traemos buenísimas noticias con nuestra corresponsal nuestra amada fayra castro del mensaje comunicaciones que nos trae sorpresas a ver fayra cómo estás muy bien silvana feliz de estar compartiendo contigo una vez más y con la linda audiencia que se une pues cada vez más a la programación y yo feliz de traer como siempre noticias positivas qué bueno bueno y cuéntanos hoy qué nos traes qué nos traes para hoy hoy me parece que tenemos una campaña un poquito controversial según me dijiste atrás de bambalinas a ver si nos cuentas entonces correcto sí fíjate y aquí yo quiero que tal vez tu audiencia se une que comenten ellos en las diferentes plataformas a través de las cuales están escuchando el programa y es que se lanzó una campaña sobre el brazalete azul pero tiene que ver sobre todo con el confinamiento que se está atravesando y que hay muchos lugares que todavía no se está permitiendo salir de las casas sin embargo en la asociación de autismo y CERMI en España negociaron con el ministerio del interior la excepción de autorización de salida para las personas con autismo hicieron que se hiciera algo por decirlo así legal algunas personas lo han visto bien lo que sucede es que les están recomendando que se coloquen una pañoleta o un cintillo un brazalete azul en el brazo para que reconozcan que aquellos niños o aquellas personas que ven en la calle no es que estén infringiendo la ley o es que estén haciendo algo en contra de lo debido sino que para estas personas con diferentes discapacidades o necesidades especiales es fundamental dar lo que ellos llaman un paseo terapéutico de al menos 15 minutos lo que ellos afirman según la psicóloga de la fundación de autismo en galicia que se llama cristina couto dijo que algunas les puede ir bien estar en la casa porque se sienten protegidos pero hay muchos otros niños que necesitan correr salir para rebajar su ansiedad sin embargo hay muchos y aquí yo pido tu opinión también como profesional especialista en el tema que lo ven como discriminatorio y que han dicho yo voy a salir con mi hijo pero voy a sacarlo sin ningún cintillo azul porque lo consideran discriminatorio que opinan ahí pues me gustaría saber tu opinión silvana y la de la audiencia también bueno la verdad que depende cómo se lea porque aquí en eeuu la policía ha hecho poner en todos los autos de personas especiales aquí el signo del autismo como también se pone en los tags o en las licencias de los carros el el la el adorno rosado con respecto al cáncer de mamas depende cómo la sociedad y la cultura de cada país yo creo que lo lo piensa no yo creo que de una manera es como para proteger a la comunidad pero siempre hay mala gente que lo va a tomar en contra como pasa con todo aquí como digo la policía nos regaló un sticker una pegatina que podemos poner atrás del auto y entonces al lado de la licencia del auto va esa pegatina que identifica que ese carro lleva un niño con autismo o una persona con autismo para que si ven algo extraño el policía ya esté alertado de que está esa persona dentro del auto no porque muchas veces ha pasado un poquito de cosas injustas ahora cada comunidad está educada a entenderlo positivamente o negativamente a mí me parece que sería interesante así como una persona que va con silla de ruedas no tiene mucho que decir sino que se ve visualmente pero no sé si un pañoleta azul va a ser suficiente no porque también otro se lo pudiera poner sí entonces tiene esa doble lectura que depende la comunidad lo seria que esté con eso no pero siempre son iniciativas que cuando damos nuestras opiniones a la gente le sirve mucho así que me parece muy interesante que puedan hacer algo así y colectar la información de la comunidad no sea a ti que te parecería ponerle un tag a tus hijos de que de que no tienen autismo por ejemplo no entonces habría que ponerle un tag a todos no no sé correcto yo yo creo sobre todo es que independientemente debemos ser comprensivos y no juzgar tanto cuando vemos algo es fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver algún mal comportamiento como hemos hablado en otros programas no juzgar no sabemos qué situación tiene una una persona o qué necesidad especial tenga así que no juzguemos seamos más comprensivos sobre todo durante este tiempo donde la ansiedad y todo el estrés está más a flor de piel así es Faira y muchísimas gracias de verdad que hoy el programa fue muy interesante y gracias por la información que nos traes bueno y a los que quieren comunicarse contigo ponemos aquí en pantalla y lo decimos también verbalmente el mensaje comunicaciones.com donde nuestra amada Faira está para servirles cuéntanos un poquito más que otra red pueden comunicarse aparte de tu página web bueno nos pueden encontrar en todas las redes sociales como el mensaje comunicaciones y si quieren contactarse directamente conmigo pues me encuentran como Faira Castro también en todas las redes sociales que bueno bueno Faira muchísimas gracias por este programa y por los otros programas y en siete días nuevamente te comprometemos para que nos des buenas noticias aquí en hablemos de autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza gracias entonces piensa en esto una idea sin acción es lo mismo que nada bueno y aquí estamos una vez más para traerte más información de la lo que se llama equinoterapia o el trabajo con caballos de paso fino y para eso tenemos a la experta luisa escudero de lfe riding institute que hoy nos va a enseñar mucho más de los beneficios de trabajar con los caballos de paso fino hola luisa cómo estás hola cómo estás muy bien verte felicísima que estés aquí y bueno impactada y aprendiendo cada vez que nos encontramos para poder traer esta información y contenido y calidad para toda persona que nos escucha así que hoy que nos traes contanos que nos vas a enseñar bueno y vamos a hablar de los beneficios de l de los caballos de paso fino con los niños con autismo o con cualquier otro tipo de diagnóstico el razonamiento algo tan difícil para poder explicar entender cómo se lo enseña a alguien tener un buen razonamiento fácil empecemos con los caballos y bueno así que pues contanos cómo qué ejemplos nos pudieras dar cuando estás trabajando con el niño y que el niño puede razonar lo que está obviamente haciendo contanos bueno empecemos porque como nosotros trabajamos con los caballos sabemos de que necesitamos las riendas que donde a través de las riendas es donde nos podemos comunicar con el caballo eso hay que entenderlo cómo se va a entender eso empezar primero que todo entender de que hay que ponerle las riendas al freno algo que se necesita entender ponerlo de encima de el cuello del caballo usar los clips para poderlo ponerlo en el freno y así y eso solamente ese paso es súper importante al serlo porque porque se le está dejando enseñar al estudiante de que eso va a ser una herramienta para yo comunicarme con el caballo desde el principio desde el piso ahora la otra parte cuando ya vamos a subirnos en el caballo es dónde van a ir mis estribos porque necesito estribos porque necesito poner mis pies dentro del estribo a eso hay que razonarlo tan simple como entender de que hay que tener un buen apoyo en los estribos bajar el talón mantener el pie dentro del estribo en el estribo para poder tener un mejor apoyo y para poder estar más seguro cuando vamos cabalgando en el caballo después de eso entender cómo va nuestro cuerpo es ahí va el razonamiento si el estudiante se va para adelante va a ver a una incomodada en con perdón una incomodidad con el caballo se puede tropezar se puede el niño irse para adelante ya va a ver vamos a entender diferentes maneras cómo se va a hacer el movimiento y en el momento que eso pase entonces el niño va a entender ahí va el razonamiento que es y es un instinto de que algo pasó el caballo siempre te va a dejar le va a dejar saber a la persona que lo está montando que lo que está haciendo ese es el mejor reflejo para el estudiante poder empezar a razonar que lo que está pasando ahora por último las guías las cómo vamos a guiar el caballo la planificación voy a razonarte que si quiero ir hacia el lado derecho tengo que usar todo mi cuerpo usando mis sentidos mi coordinación mi parte motriz mi planeación el razonamiento de entender de que todo movimiento que yo haga lo tengo que expresar sé que el caballo prácticamente va guiando al niño va reaccionando a todo lo que el niño se va moviendo impresionante impresionante y sinceramente es algo que van comunicándose el caballo y el niño no y obviamente vemos que todos los movimientos estereotipados y repetitivos decrecen porque el niño recibe una reacción inmediata a su movimiento no o sea que si el niño comienza flapping el caballo va a reaccionar y eso es lo bonito eso es lo que pasa así repentino que que tengo tengo que cambiar claro tengo que razonar que este movimiento no me conviene porque me caigo al piso bueno impresionante bueno luisa la verdad que el contenido de hoy ha sido espectacular y muchas gracias por el tiempo que estás invirtiendo en educarnos a todos nosotros los padres que queremos aprender más de cómo los caballos benefician a los niños con autismo o con discapacidades y bueno y creo que la gente también se quiere conectar contigo así que por favor danos tu información para que ellos se puedan comunicar directamente contigo se pueden comunicar conmigo al 305-879-9244 o a través de la página web lfi riding institute muchísimas gracias no muchísimas gracias a ti y bueno y quédate por ahí porque vamos a seguir hablando acá afuera de cámara y a ti que me estás mirando quédate porque hay mucho más de hablemos de autismo con silvana armentano porque hay esperanza y aquí estamos una vez más para poder acompañarte aquí en hablemos de autismo con silvana armentano porque hay esperanza y en esta oportunidad tenemos nuevamente a la licenciada jocelyn terreros desde méxico que nos va a enseñar cómo manejar nuestras emociones le vamos a dar la bienvenida primero hola jocelyn cómo estás hola silvana bien contenta de estar aquí nuevamente compartiendo herramientas para el día a día gracias muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno y por educarnos a tener una vida de mejor calidad cuéntanos un poquito qué nos vas a enseñar hoy de cómo manejar las emociones ok pues es parte un poquito de lo que hablamos el programa pasado y explicamos es un tema muy extenso que probablemente no vamos a estar escuchando tenemos corto de tiempo así que bueno prácticamente es y tal vez el problema no es que nosotros como papás controlar el comportamiento de nuestros hijos sino el propio entonces recordemos cuando hablamos de comportamiento estábamos hablando que detrás hay emociones y pensamientos anteriormente hablamos de los pensamientos y cómo lidiar con ellos porque como esta situación es un sub y baja como papás lo sabemos bueno pues tenemos que tener herramientas cuando ya los pensamientos negativos y empoderarnos con esto entonces bueno en esta vez le tocan a las emociones y bueno es algo similar vas a estrategia número uno vas a identificar qué es lo que sientes sí o sea le vamos a poner nombre a esa emoción porque muchas veces lo queremos evadir no lo evadas porque es lo peor que podemos hacer solo alargamos lo inevitable hasta que explotamos entonces ponle nombre ¿qué estás sintiendo? pues es que hay muchas situaciones cuando tenemos niños TEA ¿no? estamos expuestos constantemente a la frustración ¿no? o sea ¿qué estás sintiendo? ira, frustración, ponle un nombre porque si tú no le pones un nombre no vas a saber qué hacer con esa emoción esa es la estrategia número uno la estrategia número dos pregúntate qué quiero hacer con esa emoción o sea al final nosotros somos responsables de cómo vamos a manejar esa emoción la vas a sacar muy bien pero ¿cómo? la vas a sacar explotando como en llanto, en gritos, diciendo comentarios destructivos a lo mejor ¿no? es muy común que sintamos esa emoción de frustración muchas veces cuando nuestros hijos no pueden lograr algo en el tiempo que nosotros queremos y comenzamos a hablar cosas y decretos que lo único que hacen es que atrasan a nuestros hijos y su progreso ¿no? ah, nunca vas a poder, eres un caso perdido créeme que eso es muy común y tenemos que aprender a silenciar eso ¿no? entonces bueno la tercera estrategia es medita antes de actuar volvemos a acto, comportamiento recordemos esto que es básico que como primero vamos a pensar vamos a insertar un pensamiento si ese pensamiento es negativo imagínate la emoción que va a generar y después imagínate el comportamiento que vamos a tener entonces básicamente es eso Silvana sé que es un tema que no se puede explicar bien en 5 minutos pero estaremos hablando constantemente de esto para darle muchas más herramientas a los papitos para que tengan una mejor calidad de vida claro, pero sinceramente son 5 minutos con tanto contenido que uno se queda escuchándote y obviamente que no es fácil porque como tú dijiste somos nosotros los que controlamos nuestras propias emociones y no las del niño el niño obviamente nos necesita a nosotros que se supone que somos adultos que él se va a apoyar en nosotros y no nosotros descontrolados donde todavía la situación se ponga peor pero voy a seguir estas 3 estrategias al pie de la letra y muchas gracias le voy a poner nombre a mi emoción si estoy triste, si estoy alegre, si estoy enojada si estoy frustrada ¿qué más puedo estar? no, pues desanimada por ejemplo ah, desanimada muy común desalentada como padres de niños autistas sí, como padres de niños autistas imagínate, somos los directores de la orquesta si nosotros no estamos bien aunque vayas con los mejores especialistas es que no vas a lograr grandes cambios claro y la segunda ¿qué quiero? me voy a preguntar ¿qué quiero hacer con esa emoción? o sea, ¿a dónde la voy a dirigir? si la voy a dirigir a cantar o la voy a neutralizar y voy a meditar y meditar antes de actuar que eso es dificilísimo, ¿no? obviamente pero lo vamos a intentar así que muchas gracias Jocelyn por todo el entrenamiento que nos diste hoy y ¿a dónde te pudieran conectar las personas que quieran seguir aprendiendo más de ti? ok ah, sí con mi nombre busquen en Facebook Jocelyn Terreros y por ahí pues con mucho gusto los estaré atendiendo si necesitan muchas gracias Jocelyn y bueno hasta la próxima obviamente gracias por estar ahí afiliadas si deseas transmitir este programa afíliate ya jocelyn Terreros que sea jocelyn Terreros techo Gracias.